Bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4, parte 14. Hoy tenemos una sorpresa. Está con nosotros... Cosworth. Bueno, yo lo llamo Ambrosio. ¿Qué tal, Ambrosio? Hola. Ah, se va. Resulta que no me gustó mucho que perdiésemos a nuestro compañero, que desapareció de repente, así que volví a jugar para poder tenerlo con nosotros. No sé si esto cuenta como trampita, pero bueno. No quería perderlo para siempre, como con el perro que lo dejamos en Santuary Hills, desapareció y ya no volvimos a saber nada sobre nuestro querido compañero animal. Este gameplay va a ser de exploración, porque hemos llegado a Diamond City y es enorme, quiero ver cómo es la ciudad y todo lo que nos puede ofrecer. Para empezar, os enseño cómo está la cosa. Este es nuestro personaje, está en el nivel 8 y tiene... A ver, vamos a ver sus atributos. Uno de fuerza y uno de resistencia. Recién levantados, nuestra percepción... Pensé que nuestra agilidad también tenía que aumentar. Bueno, nuestra percepción sube y nuestra inteligencia por algún motivo baja. Ah, claro, es la falta de agua. Ambrosio, dame el agua, por favor, Ambrosio. Espera, si ya tengo 10 de agua, no necesito más. Pillaré de la que tengo encima. Bien, y así ya podemos ver. Esto, perfecto. Extras, hay. Extras, genial. Pues bueno, tenemos varias cosas. Tenemos las revistas. Tenemos esto para aumentar la duración de esto, de... Los núcleos de fusión. Sí, núcleos de fusión. Oh, y hay un cambio. En lugar de subirme lo de las drogas, que me parece que no es tan necesario, me he subido lo del líder local y pude hacer una línea de suministros entre Santuari Hills y la gasolinera donde encontramos al perrito. Bueno, ¿qué más? Armas. Esta es nuestra favorita, pero creo que nos iremos cambiando de arma. Hay muchas mejores. Vi por algunas tiendas de aquí, en el otro gameplay, y hay muchísimas armas que son mucho mejores que esta. Con el mosquete igual, hay armas de energía también más fuertes. Vamos a tener que hacer una buena renovación. Esto me lo voy a dejar porque quiero el máximo carisma, para hacer los asentamientos bien grandes. Ayuda, pues bueno, distintas cosas. Me centraré en conseguir alcohol. Y creo que el resto de drogas me las quedaré, pero en caso de emergencia. Si desaparece de repente, de forma inesperada, un enemigo muy fuerte, me tomaré todas las drogas que tengo para aumentar mi fuerza, mi resistencia, y volverme invencible durante un periodo de tiempo y así cargármelos a todos. En este gameplay no vamos a volver a morir. Morimos al principio porque, bueno, no estaba todavía muy familiarizado con el juego, pero eso ya no volverá a pasar. Hay distintas misiones aquí. Tenemos esta del primer paso, la historia del siglo, joya de la Commonwealth, de la Agencia de Detectives. La verdad es que, como hemos conocido a Piper primero, la verdad es que me siento inclinado a ir primero a por ella. Vamos a ver estos talleres. ¿Qué es esto? Vaya, llaman a la puerta. Ahora vuelvo. Aquí estoy de nuevo. Qué coraje, he tenido que partir la grabación en dos porque le di a pausa, pero lo he hecho sin querer y lo he quitado. En fin. Pues nada. Vamos, querido mayordomo robot. Oh, cómo me mira. Ambrosio nos quiere. Nos cuida. Vamos a explorar. Todo esto tiene dueño, así que no vamos a poder coger nada. Ah, espera, se me olvidó. Creo que estamos aquí viendo los talleres, ¿no? Aquí, por algún motivo que desconozco, falta agua, falta defensa y falta camas. Qué raro. Porque nosotros colocamos un montón de camas y un montón de defensa y un montón de agua porque de repente ya... No hay todo eso. Qué raro. Qué raro porque es que además yo recuerdo que colocamos nueve camas y de repente ahí aparecen como si tuviésemos tres. que se ha cenado del muro que en la otra parte. Hola. Hola, Jeffy. No eches la pota por todo el suelo. Ah, no soy tan borracho. Es verdad. ¿Ves este bar? Maté hombre por él. Oye, oye, ya está bien. Estamos a salvo. No, no. Bromeo, bromeo. A ver qué nos cuenta. Pero está muerto. Vale, avisa cuando quieras pedir. Bueno, vamos a... a preguntarle. ¿Este es tu bar? Vaya que sí. Mi hermano Jeffy y yo elaboramos mejor licor casero de toda Commonwealth. Lo llamamos Grande de Bobrov. Tuvimos que alquilar habitaciones sólo para que clientes queden inconscientes bien tras beberlo. Vaya. Déjame ver lo que tienes. Eso es lo que me gusta oír. Un alcohol... Una bebida alcohólica que te pone... que te es inconsciente. Creo que eso no es muy bueno, ¿eh? Vamos a ver. El licor casero. ¿De verdad? Oh. Qué bien. Qué bien. Es mucho mejor. Oh, pero es más caro. Es más caro. Creo que no podemos permitírnoslo. Además, por una botella de esta podemos comprar seis cervezas. Y la verdad, teniendo en cuenta que lo que nos interesa en un primer momento es aumentar nuestra... nuestro carisma. Simplemente vamos a pillar la cerveza. Tenemos cosas para darte, ¿eh? ¿Te interesa drogas? No, la verdad es que no le va a interesar drogas. No, las drogas no las quedamos. Toma, chapas. Aceptar. 42, sí. Salir. Vamos a ver. ¡Guau, cuánta gente! Visita a Abbott en el muro. Sin ser. Ahí hablando nuestro robot. Hola. Hola. Yo no he visto nada. Yo de qué voy? Pues bueno, yo vengo aquí de visitante buscando mi muñeco de plástico. Soy guardia. ¿Quién eres? Tú primero. ¿Cómo te llamas? Hothor. Y es obvio que no eres de aquí. Conozco todos los asentamientos a ambos lados del río Chals y nunca te había visto. En fin, solo estoy relajándome y contando batallitas en mi tiempo libre. Muy bien. He estado en todas partes. He visto refugios, ruinas de antes de la guerra y muchos monstruos. Ruinas de antes de la guerra. ¿Has explorado ruinas antiguas? El último sitio que iba a explorar era Salem. Una ciudad antigua que hay muy al norte. Pero nunca llegué. Esa zona me daba malas vibraciones. Las brujas de Salem. Cuéntame tu mejor historia de monstruos. Soy de Diamond City. ¿Quieres hablar de algo realmente aterrador? Hablemos del instituto y sus sims. Los sims. No vayas a University Point. Te lo digo yo. No querrás saber lo que son capaces de hacer. Lo vi en un gameplay. Eran como robots, pero la verdad es que no son nada espectaculares porque... Bueno, mi propio mayordomo es más inteligente que ellos. Nos vemos, Hawthorne. Sí, ve con cuidado. Bueno, parece que nos ha dado información muy interesante y ahora tenemos en el mapa los sitios de los que nos ha hablado. Aquí debe estar Salem, ¿no? No. Acantilado de... Tempiles. Qué raro. ¿Esto qué es? Es el formadura. Vale. Esto es combate, Universidad Point. Estamos aquí. Si no vives aquí, no eres nadie. ¿Lo captas? Hola. Oiga. ¿Qué? ¿Te has perdido? Pues no soy tu guía. Oh. Oh, magia. Hola. Disculpe. No te conozco, el vaso también ha desaparecido. Magia. ¡Guau! Aparece, desaparece. Hola. ¿Puedes pedir de beber y de comer aquí o en la barra? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de este bar? Hace pocos años los hermanos Bobrov se agenciaron en este sitio. Vadim Bobrov es el ruidoso. Jeffim Bobrov el callado. Y yo soy la que tiene que aguantar sus discusiones todos los días. Bueno, vamos a negociar. Pues voy a echar un vistazo. Echa un vistazo. A ver qué tienes. Tú también vendes alcohol, ¿verdad? Y melones, y comida... Qué bien. Quiero encontrar un asentamiento cerca de Antidamon City. Y así podemos... Ambrosio, por favor, ten más cuidado. Acabas de tirar esto a la señorita. ¡No! ¡No tires eso también! ¡Oh! ¡Qué maleducado! Ambrosio. Vaya, están fregando los platos en la lavadora. Esto que tenemos aquí ¿Qué es? Esa cocina, ¿verdad? No parece que tenga mucho uso. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos una especie como de almacén. ¡Ah, mira! Aquí es donde seguramente duermen. Alguien duerme aquí en un saco de dormir mientras otro duerme en una cama. En fin, abandonemos este sitio y exploremos el resto de la ciudad. Así. Salida a Diamond City, ciudad diamante. Vaya, es que no traducen las cosas del inglés. El Mega Surgery Center. Surgery, ¿qué significará? No me acuerdo ahora qué significa, pero seguro que significaba algo de... Bueno, la verdad es que mejor no voy a hacer predicciones porque si fallo voy a quedar muy mal. Bueno, aquí estamos. ¿Esto qué es? ¿Una especie de bar? ¿Te estoy molestando? ¿Te estoy molestando? ¡Hola! ¿Agente? ¿Museo de la brujería? Sí, suena interesante. Veamos por aquí estos... Estos barrios. Podríamos meternos en esta casa, pero sería ilegal. También sería ilegal meterse aquí. ¡Hola! ¿Agente? No te preocupes. En Diamond City estás a salvo de los Sints. Eso espero. Nada, los Sints no me preocupan. Nuestro mayordomo Ambrosio es mucho mejor. Es más inteligente y es más redondo. Y las cosas redondas son mejores. ¿Por qué? Pues porque... tienen menos picos. Tienen menos picos. Y eso pues... Las balas resbalan mejor. Y tampoco tiene piernas. A un Sint se la cortamos y ya no puede andar. Ya no puede venir hacia nosotros. Mientras que a un Ambrosio no puedes hacerle eso. Aquí tienen agua. ¿Estará irradiada? Estará buena. ¡Ah, no! Mala radiación. El agua está asquerosa. Podrían haberla limpiado. Ya que llevan viviendo aquí tanto tiempo pues ya pues que mantengan el agua limpia. Porque además recuerdo en los asentamientos que existían Radio de Diamond City. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tienen que estar aquí dentro. Hola. ¿Qué hay? Hola. Oh, Travis Miles. ¿Qué tal? Travis. Yo no... Yo no... Ah... Vale. Es que... Es que no suelo... ¡Oh, Dios mío! Por eso... Es por eso... Ah, ya veo. Eres una persona tímida, ¿verdad? No, no, no. No rompas mis cosas si no... Si no te importa. No, no. Por supuesto. No te preocupes. Yo no tengo ningún interés en romper nada, ¿sabes? En fin. Un placer conocerte, ¿vale? Travis. Hasta luego. Voy a seguir esperando Diamond City mi primer día por aquí. ¿He visto algo en verde? Ah, no. No era por aquí de eso. Diamond City. Esto me recuerda mucho a Megatón. La primera ciudad que visitas en el Fallout 3. De hecho, las casas más o menos siguen el mismo estilo. Están hechas con chatarra. La verdad. ¿Qué te tengo dicho de mantener el lago limpio? ¿Qué pasa aquí? No te obligues a cerrarte este puestecillo tuyo. Cada gota de agua que sale de ese filtro es 100% pura. ¿Por qué incordian siempre a un empresario legítimo como yo con el reglamento urbano? Oh, qué mono. Es un peligro sanitario, Shen. Es un peligro para los beneficios, más bien. Yo me encargo del agua y lo haré sin tus interferencias. Muchas gracias. Saludos. Hola. Tengo agua purificada de la que no se encuentra en la Commonwealth. Oh. ¿Por tu cuenta? ¿Estás aquí por tu cuenta? Así es. Voy por mi cuenta desde los ocho años. Soy un hombre independiente. Tengo mi casa. Voy a clases nocturnas. El paquete al completo. Vale. ¿Qué tal si te apaño una botella de agua? ¿Eh? Un joven empresario. A ver. Echaré un vistazo. Embotellada hoy mismo. A ver qué es lo que tienes ahí. Efectivamente. Es agua purificada. Oye, pues muy bien hecho, ¿eh? Un buen trabajo. Pero por alguna razón esta agua purificada tiene el doble de valor que la mía. Es cara para mi... para mi bolsillo. ¿No tienes más cosas? No, creo que voy a pasar porque además tengo mucha agua. Hola. Vendo agua pura. En busca de trabajo. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Ah, qué diligente. ¿Me ayudas a limpiar el suministro de agua? Sí. ¿Y no te creerías la de basura que la gente arroja allí? Tanta que satura los filtros. ¿Pedir dinero? Venga, sí le voy a pedir dinero. Depende. ¿Cuánto vale para ti? Son 100 chapas. Pero me caes bien. 125. Venga ya. Mi tiempo sale mucho más caro. Pues 150. Más. Ambos somos gente de negocios, no me insultes. De acuerdo. 200. Más no puedo. Vale. Sí. Estoy en ello. No te ahogues. No conseguiría sacar tu cadáver de ahí. Limpia el suministro de agua. ¿Cómo lo limpio, por cierto? Vamos a hacer esta misión que la verdad parece fácil. Limpiar suministro de agua. Mercado de agua potable abiertos al comercio. ¿Hay que echarse al agua? ¿O esto nos va a sentar muy mal? No tenemos un traje antirradiación, ¿verdad, señor Ambrosio? Chaval, el día que consiga un traje antirradiación lo haré, ¿vale? Es que hay demasiada negocio. Hay demasiada radiación. Bueno, demasiada radiación. Y el ride away me debilita mucho. Espera. Aquí había un médico que te quitaba la radiación. Y la verdad es que era barato. No seas idiota. Haz acopio de agua potable hoy. Venga, sí. Vamos a hacerlo. Ambrosio, espera aquí afuera, ¿vale? Voy a quitar eso que me dice... ¡Opa! Vale. Agua. Bien. Lo otro. Solo queda uno. ¡Oh! Pues ya está. ¡No, no, no! ¡No bebas agua! ¡Condenado! Bueno, ya está. ¡Uf! ¡Cuánta radiación! ¡Mira lo limpia que está el agua ahora! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! Aquí tienes tu paga. ¿Y si ahora recoges unas botellas de la carretera? Eh... Espera un momento. Botellas de la carretera, ¿verdad? Voy a tomarme... A ver... Ayuda. ¿Cranio humano? Sí. ¿Por qué había una calavera en el agua? Eh... Igual no eres la primera persona a la que se lo pedí. Tal vez el último encontró una granada volátil. Oye, una vez los filtros actúen, todo lo demás es agua pasada. ¿Verdad? En fin... ¿Necesitas agua? ¿Ha muerto alguien por tu culpa? Bueno... Solo miraba. Vale. Por cierto, ¿me hará ahora un mejor precio? ¿De agua repercute mucho en mi negocio? ¿Qué necesitas? Vamos a ver lo que tienes. Embotellada hoy mismo. Vaya, es un pelín más barata. Le vamos a salir. Claro, me parece que es por la cerveza que hemos tomado. Aumentar el carisma hacen que los precios bajen. Así que ya sabes, si alguna vez vas a comprar al líder, al mercadón o lo que sea, la muchacha del cajero te la rebaja si vas vestido con traje. Nada, es broma. No te da ninguna rebaja. A veces me pregunto. Te mandará la mierda. Nadie contraataca. El instituto debe de tener enemigos, ¿no? ¿Qué? ¿Te refieres al ferrocarril? Es un cuento de hadas, tío. No existe. No, se lo dijo mi primo. Te están buscando. Conoce a un tío que trabaja para ellos. ¿Otro? ¿Y por qué quiere hablar conmigo? ¿Cuántas misiones y cuántas cosas hay por aquí? Sigue el Freedom Trail. Vaya. Hola. ¿Qué has hecho con el verdadero Riley? ¿Y mi hermano? Lo juro. No soy un sims. No dispares. Porque somos familia. No te muevas. ¡No! ¿Coño? Vale. Se acabó el espectáculo. En Diamond City no hay sims. ¿Me oís? Solo estáis vosotros con vuestra maldita paranoia. Coño. Al menos alguien ha hecho algo más que mirar boquiabierto. Solo quería pacificar. Lo lamento. Lo lamento mucho. ¡Caramba! Mi propio hermano. Si no hubieras aparecido me habría matado. ¿Qué ha pasado? No soy un sims. Se lo dije una y otra vez. ¿Por qué no me creyó? Necesito un momento. Bueno, lamento tu pérdida. No le sacaré las cosas. ¿Crees que ese tipo era un sims? ¿Qué narices ha pasado? ¿Qué tal? Hace todo el mundo aquí parado todavía. ¡Volved a vuestros asuntos! Eh, señor doctor. ¿Qué es esto? El periódico seguramente. Pero no me interesa pitarlo. Eh... Más pacientes. Sí. Soy impaciente. Más archivos que abrir. ¿Tienes algún problema médico real o vienes por nuestra reconstrucción facial? Eh... Cúrame. Sí. Intente averiguar qué me ocurre, Doc. ¿Qué te molesta hoy? ¿Qué puedes contarme? Bueno... Curar radiación. Demasiada radiación. Estoy mal. Te limpiaremos. No te preocupes. A ver... Si esto tiene... No recuerdo yo el efecto que tenía esto. Una cosa menos. ¿Hay algo más que te moleste? Pues de momento... No. Ninguna otra queja. Muy bien. No malgastes mi duro esfuerzo muriendo ahí fuera. No se preocupe, señor doctor. Aunque tengo poca vida luego seguro que la recupero cuando tenga que beber agua y todas esas cosas. O comer. Oh, no, 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 no. Me acabo de curar. No me deis radiación. Hola, Solomón. Tengo un energizante por si te sientes depre. ¿Energizante? ¿Has dicho algo de drogas? ¡Eso es! Todas las drogas que necesites para enriquecer y equilibrar tu vida. ¡Este será nuestro camello! Todos los sanos me compran a mí. A veces un oficial necesita un poco de psico, un ingeniero mentas y joder... el Radex vale para todos. Vamos a ver. Drogas para un estilo de vida equilibrado. Un estilo de vida equilibrado. ¡Ay! ¡Qué junkie! ¡Oh, qué caro! ¡Qué precios! ¡Qué prohibitivo! ¿Vences un melón? ¡Vaya! Menuda variedad ¿No? De cosas. Drogas y comida en el mismo sitio. En fin, me voy a tomar una cerveza. Cerveza. ¡Vamos a negociar! ¡Uuuh! Tengo muchas drogas ¿Por qué tiene que poner esa voz? Necesitas algo para relajarte. Bueno, busco trabajo. Busco trabajo si es que tienes uno. Sí, tengo algo. Busco un helecho mutado por si encuentras uno. He oído que crece cerca del pantano de la rueda. Absorbe la radiación de forma natural. Ideal para cocinar Radex o Radaway. Endulce el trato con algo de dinero e igual me interesa. De acuerdo. ¿Qué tal 125 chapas? ¿Por qué no le gusta eso a Cosworth? Venga ya. Haz que valga la pena, Solomon. Vaya piquito de oro tienes. 150 chapas. 150 chapas. Más. Si no me haces una oferta en condiciones, me largo ahora mismo. 200. Es todo lo que puedo pagar. Venga. Sí. Helecho mutado. Suena bien. Mola. Sí, mola. Bueno Ambrosio, ¿por qué te sientes mal por haber hecho eso? Me refiero a que simplemente estamos negociando, no hay nada de malo en negociar. Ese hombre tiene mucho dinero y nos ofrece 200 es que seguramente va a ganar muchísimo más con el helecho. No nos va a dar más de lo que vale el helecho porque si no para qué iba a ofrecernos eso. Hombre, pláter, enfoquea, requiere llave. Imposible. Bueno, ya empieza a anochecer. Tienda libre de Sims, justo aquí. Hola, Mirna te llamas, ¿verdad? No te conozco, mantén las distancias. ¿Qué te pasa? Marchando una imitación de la estatua del David. Bien. Ahora, respóndeme algo sencillo. ¿Eres un ser humano? Porque no pienso atender a un Synth. No, soy Jungles, el mono lunar. Justo lo que haría un Synth, eludir la pregunta. Aquí nos atendemos a vosotros. Disculpe. Disculpe. He dicho que no atendemos a los de tu calaña, Sin. Ahora me convencerás de que eres humano. Soy un ser humano. Persona desde el día que nací. La verdad es que no pareces de pega, pero no te pierdo de vista. Tengo ojos de... Bueno, que tengo buena vista. Tienes buena vista. Vale, podemos hacer negocios, pero nada de cosas raras. Venga. Vamos a ver lo que tienes. Pues cachivaches. Cachivaches. Veamos esos cachivaches, porque yo creo que he recolectado chatarra, ¿verdad? Anticongelante, la calavera, guau, acero. Uh, engranajes. La verdad es que todo esto se lo... Uh, tienes también cobre. Por favor, dime que tienes cristal. Cristal, 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 cristal. en más engranajes, cristal, cristal, cristal. Ay, debería cogerlo, no. Ay, ay, cristal. Es que, claro, no tenemos un asentamiento cerca, entonces, si no tenemos un lugar donde depositar la chatarra, pues... muy bien hecho, Ambrosio. Oh, nos dejas entrar a tu casa, ¿no? Porque esto está en verde, ¿verdad? Nos hizo a que nos dejas entrar. Bueno, un placer que me invites a tu casa. ¿Nos invitas también a cenar o algo así, Mirna? ¿No entras con nosotros, Mirna? Bueno, pues nada, Mirna. Eh... Vamos a ver que tiene Mirna por aquí, como es su casa. La verdad es que... Servicio de 24 horas, solo en Diamond City Surplus. Aunque todos los demás cierren, Diamond City Surplus abre las 24 horas del día. Hola, Ambrosio 2. Eh... ¿Qué...? ¿Por qué todos tenéis la misma voz? La voz de un anciano. Déjame ver lo que tienes. Todo lo que necesite. Bueno, vamos a ver que tiene Ambrosio II. Uh, qué bien. Cuántas cositas que nos vendrían genial para un asentamiento. Oh, qué bien. Qué bien. Ay, qué lástima no tener... Es que el dinero quiero ahorrarlo. Quiero ahorrarlo porque hay armas chulas. Despertador. Wow. Pero no, el dinero tenemos que ahorrarlo porque hay que comprar armas. Armas mejores. Armas más poderosas. Venga, sí, alguien se enmalta y eso también. Uh, qué bien. Cuánto cobre. Oh, tendríamos que haber venido aquí desde el principio. Oh, cristal. bendito cristal. Tierra abundancia. Tierra núcleos de fusión. Otro. Pero qué bien. Engranaje oro, muelle, eh, sombrero hecho polvo. teléfono. Teléfono. Qué, qué, qué bien. Cuántas cosas. Pero no tenemos ningún sitio donde depositarlas, así que no puedo comprártelas. Me gustaría, de verdad, señor, God War 2. Pistola automática. ¿Cuál es la pistola más, con más valor que tienes? Su fusil. Tiene mucho valor, pero, busco algo que además de tener más valor, tenga un disparo que haga más daño. Como por ejemplo esto. Mira florecente. Si pillo algo nuevo, será algo de un enemigo. Voy a salir. ¿Cancelar? No, no, cancelar no, aceptar. Bueno, God War 2, ha sido un placer conocerte. Ya sé, Percy te llama, ¿verdad? Ya sé dónde tengo que venir cada vez que necesite basura. Basura, que no es basura, que es muy útil. Vamos, Ambrosio, hay que salir de aquí. Vamos a seguir explorando este sitio antes de que se haga de noche. No queremos que la noche se nos eche encima. Aquí estamos. Guau, cuánta gente. Hola. Guau, este hombre habla en un volumen muy bajo. Un poco de trabajo. ¡Ey, hola! Es el tipo nuevo. ¿Lo eres, verdad? Sí, soy nuevo. ¿El tipo nuevo? Las noticias vuelan en Diamond City. ¿Qué puedo decir? Soy Arturo Rodríguez. Si buscas protección, ¡Oh, Arturo Rodríguez! ¿Sabes armas? Así que sabes de armas, ¿eh? Mira, puedo venderte armas, espadas, lo que sea. Todo te mantendrá con vida, pero el verdadero secreto reside en las modificaciones, el toque personal. Instalar una mira, aumentar el tamaño del cargador, lo que sea. dedícale tiempo a tu equipo y tendrás la solución ideal para cada problema. En fin, hablemos de ti y del tipo de protección que necesitas. Bueno, veamos qué es lo que tienes, Pues voy a echar un vistazo. No me comprometo a comprar nada, pero vamos a mirar. ¡Hola! Pero, ¿por qué esto vale tanto? Nosotros, en las emisiones que encontramos en el vertedero, valían solamente 300, y este vale casi 7.000. ¡Uf! Reduce el daño por supermutantes, reduce el daño por humanos un 15%. ¡Uf! Y vale casi 2.000. ¡Guau! Ojalá en el yermo encontrase algo así y me diesen cerca de 2.000 chapas. Viejo infalible, infringe el doble de daño al objetivo si su salud está llena. ¡Hombre! Las cosas que tienes son espectaculares, ¿eh? Déjame que te lo diga. ¡Guau! Estos son modificaciones muy hardcore. Dije que iba a comprar un arma, pero... Me cuesta decidirme. Me cuesta mucho decidirme. Creo que... También tienes núcleos de fusión, colines. No voy a tener que bajarme de la servoarmadura nunca. ¡Qué abundancia hay en el yermo! El yermo es un lugar de abundancia material. Donde no falta comida, no falta de nada. ¡Hola! Ah, perdón, perdón. No entiende. ¡Hola! ¿A qué? ¿Pero qué dices? ¿Nale, Shibazuka? Cuéntame un chiste. ¿Nale, Shibazuka? No. No. ¿Eh? Tenemos armas grandes, pequeñas, munición... Qué divertido el robot haciendo de comer a la gente. ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué es esto? Oye tú, lo que quieres es un genuino y auténtico suáter de Nogal a medida. ¿Ah, sí? Espera un momento. Voy a tomar mi cervecita. ¿Tienes trabajo? Bueno, si quieres contribuir al deporte, sé donde hay un montón de joyas de antes de la guerra. ¿Ah, sí? El entrenador Rendirse es de Perdedores Westin tenía una finca no muy lejos de aquí. Cuenta la leyenda que cuando se retiró, la liga le obsequió con una pelota, un guante de receptor y un cromo firmado por los demás entrenadores. ¿Ves por dónde van los tiros? Te pagaré 100 chapas por cada reliquia. ¿Qué me dices? ¿100 chapas por cada reliquia? 100 chapas no son muchas. Quiero más. Me gustan tus agallas. Lo dejaremos en 125 chapas por pieza. A Codworth no le gusta el comercio. Por favor, tienes toda una tienda. Puedes mejorarlo. Veo el fuego en tus ojos. De acuerdo. 150 chapas por pieza. Más vale que merezca la pena. ¿Aceptas? No me seas Rakan o Moe. Venga, demuéstrame que vas en serio. ¡Ah! 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 Si la vieja Julie Ojos de Hielo pudiera ver tu mirada impenetrable, habría encontrado la horma de su zapato. Tú ganas. 200 chapas por cada uno, pero es mi última oferta. ¿La tomas o la dejas? Sí. Cromo, guante y pelota, entendido. Te doy las gracias y el béisbol también. 600 chapas. Eh, 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 eh. ¿Por qué te vas corriendo? ¡Eh! 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 ¿Pero por qué todo el mundo corre? ¡Eh! ¿Dónde vas? No lo entiendo. Bueno, ya se acerca la hora de dormir, ¿verdad, señor Ambrosio? Estamos hambrientos, estamos sedientos. Vamos a a comer un poco. ¡Tanichimasu ka! Eh, sí. Sí. Vamos a comprar uno. No puedo usar el Pit Boy aquí sentado. El juego quiere que coma de pie. El juego no me deja de comer como las personas normales. Tengo que comer y además sin comer. O sea, mirando mi Pit Boy y dándole opción a, bueno, dándole click a lo que he comprado. ¿Qué eran? Eran tallarines, ¿no? La T, 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 T. No, ¿dónde está? Aquí, están tallarines instantáneos. Eh, los tallarines me han hidratado. ¿En serio? Pero no me han dado comida, ¿no? Me han dado, me han quitado el hambre. Te has alimentado bien. Bueno, muchas gracias, Tayami Yaska. Arigato. Con, Saimash. Vale, ¿por qué todo el mundo corre? ¿tú no eres el que nos vendía el agua? No, no, creo que ese es otro chico. Bueno, señor Ambrosio, vámonos a dormir, ¿no? Aquí seguro que había alguien vendiendo carne. Aquí cenando. Por cierto, ¿no tienes casa? ¿Tú también duermes aquí? Bueno, este gameplay creo que será más corto de lo habitual. aquí estamos. Hola a todos el mundo. ¿Qué hay? ¡Ey! Tienes una estructura ósea excelente. ¿Una estructura ósea? Con el macrocentro de cirugía. Doc, aunque soy médico, reconozco que tengo un pequeño vicio. La copilla después del trabajo. Ya veo. Nadie ha cerrado la puerta desde que vine. ¿Cómo está todo por aquí? Esto ya sigue tirado. Oh, perdón. No quería... Bueno, ya sabes. Tengo dinero aquí para vivir bastante tiempo. ¿10 chapas? Podría vivir aquí durante unos cuantos meses sin trabajar. Bueno, si añadimos la comida sería menos tiempo. Diamond City Radio es terrible, ¿verdad? Dan ganas de arrancarte orejas, ¿sí? No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Escúchalo. Desgarra oídos como papel de lija. Ese DJ Travis es un desastre. Hay que hacer algo y rápido. ¿Asesinarlo? ¿Cuántos clientes empezarán a suicidarse? Madín. Es cierto. No escuches a hermano. Alguien debe deshacerse de él. ¿Pero qué coño? Necesitamos DJ nuevo en radio. Creo que nadie se daría cuenta si desapareciera. Ya me entiendes. Una idea horrible. Es una idea horrible. Te digo que sería más fácil de lo que crees. Convéncelo para que te acompañe fuera de pueblo. ¿Y qué hay de hablar con el hombre sin más? Madín no habla en serio. Me imagino que vuestra presencia basará para motivarle a mejorar. No soy idiota. No soy idiota. No me lo había creído. No queríamos engañarte ni nada. A Badín le gusta bromear. Es cierto. Solo broma. Travis es buen amigo. Finn y yo cuidamos de él. Pobre Travis. Tiene buena intención, pero le falta confianza para este trabajo. Y talento también, la verdad. Así que es un poco torpe. No cree en él mismo. ¿Ves? Cree que va a fracasar en todo, así que fracasa. Es duro cambiar. Algo así puede ser muy difícil de cambiar. No. Tienes solución fácil. Siempre digo a Jeffy. Vamos, aguafiestas. Vuelve a trabajar. Descubriremos cómo ayudar a Travis. Reúnete conmigo en la habitación trasera. Trazaremos una. Vale. Pues yo me había creído de que quería realmente matarlo. ¿Necesitas ropa nueva? Pásate por Fallon's Basement. Abrimos de día. Uy, no, 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 no. Solo déjalo. ¿Quieres? Ya tenemos bastantes problemas. ¿Esta es la habitación? ¿Le vas a dar ese botón de ahí? ¿Qué quieres, Vadim? Me alegra que quieras ayudar. No como el vago de mi hermano. Travis, es buen chico. Merece mejor vida. Me alegra ayudar. Será un placer ayudar. Vale. Entonces, Travis debe creer en sí mismo. ¿Sí? Creer que es capaz de más. ¿Sabes que es bueno para eso? ¿Para qué? Pelea de bar. ¿Has probado? ¿Pelea de bar? ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Te pregunto porque quiero que ayudes a Travis en primera pelea de bar. ¿Puedes hacerlo? Quiero simular pelea aquí, en Dagaun. No muy seria. Nos aseguraremos de que Travis gana y se sienta bien consigo mismo. Quiero que estés allí y ayudes a que parezca real. ¿Qué opinas? ¿Te parece bien? No sé, buscarle una novia sería más fácil que esto. se enfrentarán a Travis aquí en Dagaun. Tú apareces y le das empujón que necesita para hacer frente. Luego Travis y tú los tumbáis. Nada muy violento y Travis tiene algo que hará sentir bien. Sencillo. ¿Sí? Me parece terrible. Es una idea horrible y no quiero tener nada que ver. ¡Bah! Esto va a funcionar. ¡Soldrá bien! ¿Te puedo pedir dinero? Vale, ya no puedo pedirle dinero. ¡Maldita sea! ¡Muchos mueren! Avisa si quieres trago. No quiero nada. Bueno, hemos perdido la oportunidad de ganar chapas. Yo prefiero ir a la casa. La próxima vez acabamos de aprender que si te aparece la opción de pedir dinero, pedirlo siempre y no dejarlo pasar. Estás en la habitación 2. ¿Ah? ¿Todavía sigo teniendo la habitación? Pues qué bien. Pues nada, ya hemos terminado. Son 2 horas, dormiremos 7 horas. En fin, muchas gracias por ver el gameplay. ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!